Tenemos la 30 Feria Agrícola, Ganadera y Exposición Artesanal en la comunidad de Yunchará. Así que, bueno, invitamos a toda la población que nos está viendo, que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro departamento. Los invitamos a pasar un hermoso fin de semana en nuestra comunidad de Yunchará, en la capital. Vamos a tener diferentes actividades. Vamos a empezar con la exposición, el intercambio de productos, lo que es la zona baja con la zona alta, la zona media. Y bueno, hay variedad de productos allá, hay durazno, manzana, hay uva, también hay los ricos vinos, los inganis del río San Juan. Por lo tanto, todos nuestros productores estarán exponiendo sus productos, lo que es en Yunchará este fin de semana, el sábado concretamente, a partir de las 10 de la mañana. Así que, bueno, hemos coordinado ya con el gobierno municipal, hemos coordinado con la central de campesinos también, en la cual ellos también están llevando adelante esta actividad conjuntamente con nosotros las instituciones. Y nosotros obviamente estamos para respaldar y apoyar a nuestros productores para que puedan tener un hermoso fin de semana y hagan el intercambio, que es típico, digamos, de esta época de ferias. En marzo tenemos muchas ferias, antes de ayer también estuvimos en la Feria de Rosario, en la cual también hubo excelente participación y creo que en Yunchará va a ser un día muy bonito y por lo tanto invitamos a toda la población que nos visite en este fin de semana en Yunchará. ¿Cómo estuvo la producción usted? Bueno, estuvo bien, estuvo bien, como le contaba hace rato aquí a Plus T.L.T. de que, bueno, me han sorprendido, hay unas papas hermosas que no han podido llegar por el tema del tiempo, pero bueno, allá van a estar exponiéndose en Yunchará y también los buenos ajos, hay la haba hermosa, el queso, los corderos que nos falten, la carne, la llama, entonces también va a estar la gastronomía presente, la artesanía también, nuestras compañeras mujeres que se dedican a ese rubro, ellas también estarán presentes ese día en Yunchará, bueno, demostrando y obviamente también vendiendo sus productos que producen. ¿Todavía se mantiene el intercambio? Sí, sí, mire, no me va a creer que el día sábado yo estuve por Rosario y bueno, lamentablemente que bueno, se dio este tipo de cosas, es muy bonito ver el intercambio, que se entregan según a usos y costumbres y bueno, esperamos de que este fin de semana sea un éxito en Yunchará también, bueno, yo quiero agradecer aquí al gobierno municipal, a la gobernación también, a la cabeza de nuestro gobernador, la directora de Patrimonio Cultural también que nos está apoyando y bueno, todas las instituciones nos estamos aunando esfuerzos para poder llevar adelante esta muy bonita actividad del fin de semana en Yunchará. ¿Para la población que lo conoce de Yunchará, cómo haces recorrido para llegar? Bueno, mire, tenemos, es todo asfalto hasta Yunchará, son hora y media, dos horas de viaje, entonces hasta el mediodía ya pueden estar aquí, tranquilos van y vienen y bueno, tenemos el transporte 6 de abril que sale de la zona del campesino, de La Pantoja, entonces fácilmente pueden tomar un auto e ir y volver en el mismo día, así que no hay mucha dificultad para eso, ¿no?, para el transporte. También están las flotas que van a Villazón, todas las flotas que van a Villazón también pasan por el pueblito de Yunchará y que pueden apersonarse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Con un trabajo social se realizarán 10 cirugías gratuitas que serán cubiertas por la Fundación José Ramallo. Inscríbete en Clínica Prostacheck del 11 al 30 de marzo. Prostacheck, pioneros en urología. En COSAT sabemos que las emergencias imprevistos se dan en cualquier momento. Ahora tu cooperativa. Está solo una llamada de distancia. Con nuestras líneas gratuitas disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Para atender tus necesidades puedes estar tranquilo sabiendo que estamos a tu disposición. Llama ahora al 178-810-9292 o el 66-428-28. Además, consultas e información. Nuestro equipo está listo para orientarte la ayuda que necesitas. Agenda los números de emergencia de COSAT. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Agenda los números de emergencia de COSAT.